Y curiosamente se hace a unos días de que sea el tercer y último debate por la Ciudad de México donde uno de los temas va a ser la seguridad. Y quieren generar así esta percepción de que está descontrolado el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Y yo aquí culpo otra vez a la derecha de este país y de esta ciudad a Santiago Taboada que está desesperado, que no logra subir en las encuestas, que sigue a más de 10 puntos y que en la desesperación ya cometiendo este tipo de irresponsabilidades. Pero es muy grave, es muy grave lo que pasó. Y después vamos a ver un segundo video donde las autoridades de la ciudad se ponen a trabajar y vean lo que encuentran. Foto tumba nuevo montaje de los pañaguados. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque valiente senador de la Cuarta Transformación tumba nuevo montaje de los panistas. Responsabiliza Morena a Santiago Taboada de hacer montaje sobre crematorio en la Ciudad de México. César Cravioto, vocero de la campaña a la jefatura de gobierno de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que este acto se trató una vil patraña para generar un ambiente adverso con tintes políticos. Y amigos, este valiente senador de la Cuarta Transformación, César Cravioto, tumba este montaje de los pañaguados con tintes políticos en el crematorio en la Ciudad de México. Pues vamos a ver qué es lo que está informando el senador César Cravioto a todo el pueblo de México. En la zona de la frontera entre Tláhuac e Iztapalapa. Y nos parece muy grave que los de la derecha, los de la oposición, los que comanda Santiago Taboada, en un tema tan delicado, tan sensible, donde verdaderamente hay familias en este país que están buscando a un hijo, a una hija, a un hermano, a un pariente, se atrevan a inventar tal hallazgo para sacar tajada política. Y eso es muy lamentable, es muy doloroso, es inhumano, es una canallada, es una canallada de la derecha. Y curiosamente se hace, a unos días de que sea el tercer y último debate por la Ciudad de México, donde uno de los temas va a ser la seguridad. Y quieren generar así esta percepción de que está descontrolado el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Nosotros llamamos a que haya una verdadera altura de debate, que se contrasten las propuestas, que si ellos tienen argumentos, pues que los esgriman para que los ciudadanos escuchen sus propuestas y a quienes convenzan de la mejor manera, bueno, pues ese es el debate político. Pero ya estamos llegando a niveles de ensuciar un tema, insisto, tan delicado, tan doloroso para este país y para miles de familias que, vuelvo a insistir, verdaderamente sí están buscando un familiar. Bien, vamos a presentar algunos, bueno, este es el tuit que se inicia todo, de la señora Cecilia Flores. Siguiente. Pero veamos este video, por favor, porque no soy yo y no quiero que otra vez se meta al debate político esto y que escuchemos más bien lo que dicen otras mujeres que son buscadoras, que no han encontrado sus familiares y que expresan lo que sienten con este tipo de acciones. ¿Qué significa que la señora Cecilia Flores no les haya avisado a los colectivos de aquí de la Ciudad de México antes de los puntos? Bueno, yo creo que... Híjole. Es una falta de respeto muy grande para las familias desaparecidas en la Ciudad de México y los colectivos. Yo creo que como compañeras tenemos que tener un respeto. Si la señora tiene puntos, pues debería de comunicarlo con las colectividades de aquí para poder trabajar en conjunto y que no pase esto que nos está afectando en este momento. Pero pues solamente la señora Cecilia Flores sabe por qué no nos avisó, ¿no? No, de hecho ayer se le preguntó, porque pues en su en vivo ella dice, me convocan familiares, hasta el momento no tenemos familiares que nos haya, que se hayan reportado y decir, yo mandé a llamar a la señora y cuando yo le pregunté me dijo que la información había venido anónima, ¿no? Entonces pues ahí es donde yo ya no creo si fue anónima o fueron las mamás o qué es lo que está pasando. Creo que el ser buscadora no es un oficio. El ser buscadora estamos aquí por necesidad, por el amor a nuestros familiares y de ninguna manera se puede administrar el dolor de las familias en ningún estado. Ella tiene que avisar a las familias de cualquier estado donde ella se pare que va a hacer presencia y que por derecho nos corresponde ayudar en esa búsqueda. No puedes jugar, ni lucrar, ni administrar el dolor de ningún familiar en ningún estado. Si ella quiere lanzarse de presidenta, de diputada o de senadora, que lo haga, pero no lastimando a las familias de la Ciudad de México. Ella lo dijo claramente, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo lo hago abiertamente y no me interesa si se integran o no se integran. Entonces, ¿dónde queda la apatía de la madre buscadora? ¿Qué tanto ha salido y que los medios de comunicación le han dado palabra, voz y voto? Bueno, Ceci Flores no representa a las familias buscadoras ni a las madres buscadoras ni en la Ciudad de México ni a nivel nacional. Y esto, como se lo dije yo ahorita al secretario y al fiscal, yo, si aquí no hay positivos en el lugar donde ella dijo y alteró a las más de 5 mil familias de desaparecidos en la Ciudad de México, va a haber consecuencias jurídicas, ilegales. Bueno, esto dicen dos colectivos de buscadoras de la Ciudad de México que con el dolor de 5 mil familias que sí están buscando a un, insisto, a un hijo, a un hermano, a un padre, no se juega. O sea, ya de plano, ya no hay límites en la contienda política, ya no hay límites éticos, ya rompemos todas, todos los límites que nos damos de honorabilidad, ya se trata de manchar a toda costa, ya se trata de apanicar a la sociedad a toda costa, ya se trata de lucrar políticamente a toda costa, ya se trata de generar un ambiente negativo, oscuro, a causa del dolor de, insisto, de miles de familias que sí lo están haciendo. Entiendo que hay un protocolo y que si hay una madre buscadora, primero lo que dice la primera madre buscadora. Ser madre buscadora no es una profesión, las madres buscadoras buscan a sus familiares, a sus hijos. Claro que entre ellas colaboran, pero es eso, colaboran. Ella que viene de Sonora, si fuera verdad esto que dice, de que anónimamente le dijeron que había un lugar donde hay un crematorio clandestino, pues, ¿con quién tiene que, a quién le tiene que avisar? Pues a las madres buscadoras de la Ciudad de México. A ver, vamos a ver, porque me llegó esta información anónima. No, ¿cómo se hizo de manera totalmente irresponsable? Y yo aquí culpo otra vez a la derecha de este país y de esta ciudad. A Santiago Taboada, que está desesperado, que no logra subir en las encuestas, que sigue a más de 10 puntos y que en la desesperación, ya cometiendo este tipo de irresponsabilidades. Es muy grave, es muy grave lo que pasó. Y después vamos a ver un segundo video donde las autoridades de la ciudad pues se ponen a trabajar y vean lo que encuentran. En esta ocasión, nos reúne un tema derivado de una publicación difundida en redes sociales en la cual se señaló el posible hallazgo de restos humanos e identificaciones en un paraje ubicado en inmediaciones de la Alcaldía de Iztapalapa y Tláhuac. En ese sentido, quiero señalar a ustedes que agentes de la Policía de Investigación que forman parte del Grupo Especializado de Búsqueda y Reacción Inmediata, GEBRI, como parte del protocolo de actuación se desplazaron a los domicilios marcados en dos identificaciones localizadas en el paraje de referencia. En ambos casos, fue posible confirmar que las personas titulares de dichas identificaciones se encuentran vivas y gozan de buena salud. En el primer caso, les informo que en este entrevisto a la mujer, quien refirió que hace aproximadamente un año fue víctima de robo. La afectada narró que transitaba en su automóvil sobre el nillo periférico y eje 6 que llevaba la ventanilla abierta de su automóvil y hacía uso de su teléfono celular. Momento en que se lo arrebataron, abundó que entre la mica de protección del equipo y el dispositivo móvil, llevaba su identificación. Al dar continuidad a las indagatorias, Policía de Investigación entabló comunicación con los padres de la persona menor de edad, titular de la segunda credencial localizada. Aquí, el padre de familia comentó que desecharon algunas libretas de sus hijos y que desconocía si la identificación se había traspapelado en algún libro o libreta, independientemente de que la credencial era del pasado ciclo escolar. El padre de familia confirmó que su hijo se encuentra en buena salud, que no está desaparecido y todo el tiempo ha permanecido en el núcleo familiar. Una vez que se analizaron los indicios recabados, con todos los protocolos aplicables en este tipo de casos, estoy en condiciones de informarles que de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Reunado al anterior, nuestro personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales como plásticos, llantas y basura, por citar algunos. Es necesario destacar que tampoco corresponden a restos humanos. Con base en todo lo anterior, podemos afirmar categóricamente que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina. Lo que es lamentable es que actores políticos utilicen el dolor de quienes buscan a sus familiares para sacar provecho de esta situación. Es indignante que la búsqueda de personas que implica sentimientos de familias afectadas sea utilizado para sacar provecho político. Bueno, ¿cuáles eran las supuestas pruebas? Dos credenciales, una de lector y una de un niño. Bueno, pues ya se puso a investigar la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y resulta que las dos credenciales son de dos personas que están vivas. Y después se hicieron estudios sobre los huesos y resulta que son huesos de perros, no de humanos. Bueno amigos, si les gustó toda esta información compártanme en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.